Con solo activar el Bluetooth del celular podríamos estar poniendo en manos de otras personas toda la información y los datos de nuestro dispositivo. Se trata del Blue Snarfin, un ataque con el cual delincuentes podrían conseguir robar todo tipo de datos del celular a través de la conexión por Bluetooth. Aunque no es una vulneración al alcance de cualquiera, el riesgo es latente. Consultamos a algunas personas sobre si conocen de este tipo de ataque y esto nos dijeron. Más que todo para pasar archivos, compartir fotos, a veces no se puede, digamos con WhatsApp, ocupamos lo que es Bluetooth. Más que todo cuando voy para clases o cuando voy a hacer trabajo o hacer algún mandado, siempre me gusta ir conectada con mis audífonos. ¿Y usted sabía que a través de Bluetooth podrían acceder a su información? No, no sabía. Para nada. Sí es importante saber, ya que en el teléfono tenemos cosas muy importantes, ¿verdad? No, no sabía. Sí, bastante peligroso. No sabía, la verdad. Es en serio. Bueno, quizás sí tenía una idea, pero no exactamente así específicamente. Pero ahora lo voy a tomar en cuenta para mantenerlo apagado. Cuando el usuario desconoce el alcance del riesgo en las herramientas en el dispositivo, se convierte en posible víctima, ya que los ciberdelincuentes podrían usurpar hasta nuestra información financiera. Hay muchas formas de acceder, ¿verdad? Desde la suplantación de identidad hasta un robo de información en su dispositivo. Puede tener acceso a todo, pues, o sea, a tanto, a todas sus aplicaciones, sus contactos, sus correos. Nosotros venimos, conectamos los audífonos, yo puedo conectar el dispositivo, veo los audífonos y digo, quiero ver y ya puedo acceder al audífono de la otra persona. Cuando dice la vinculación del dispositivo, antes uno decía aceptar. Y como uno no tiene mucho conocimiento en la conexión de un reloj inteligente, unos bluetooth, audífonos, hasta de las pantallas que hoy andan en los vehículos, pues, a donde ellos pueden ingresar y suplantar toda la información. En la actualidad, el bluetooth tiene la función de conectar accesorios como audífonos o smartwatch a nuestro dispositivo, por lo cual la mayoría de personas lo utilizan con esta finalidad. Pero, ¿qué es lo que está en riesgo? Muchos tenemos hasta la mala costumbre de andar nuestros documentos personales con fotografías o las claves de wifi de su lugar de trabajo o de casa, o hasta fotografías de las cuentas de ahorro. Entonces, todo eso es seguro al robo cuando hace una conexión vía bluetooth. Ahora que lo sabe, se preguntará, ¿cómo podemos protegernos del bluetooth? El especialista nos explica. Hacerlo en lugares que usted sepa que es de confianza, ¿verdad? Esa es la primera parte. Segundo, no andar activo el bluetooth al 100% en el teléfono, ¿verdad? Porque no sabemos en el momento, en el vehículo o en cualquier lugar puedo andar y si mi bluetooth está activo, pues en un centro comercial alguien se puede vincular, ¿verdad? Existen muchos software que se salta en la seguridad de los dispositivos y la gente lo puede andar instalado, ¿verdad? Entonces, la recomendación es tener activado el dispositivo bluetooth cuando realmente sea necesario el uso del dispositivo. A la hora de utilizar el bluetooth en su dispositivo móvil, tome en cuenta las medidas brindadas por el especialista. Prevenir un ataque que vulnere nuestra información y privacidad es responsabilidad del conocimiento de cada usuario. Sugei Flores, TCS Noticias. ¡Gracias!